tú sabes que si tú no estás planificando tu éxito y no estás planificando tus labores en tu compañía realmente está planificando tu fracaso mira todo está en los libros y acabo de descubrir por segunda vez pudiera descubrir por segunda vez y ciertamente porque hay ángulos que no había visto en la primera lectura me refiero al método ccl de nuestro escritor carlos castillo si tú conoces a alguien cuya compañía no está bien cuya compañía está buscando ese camino para tener éxito pues mira recomiéndale el método ccl de carlos castillo en su obra de jefe a líder el escrito 3 pero esta en particular es la que te va a servir para tener éxito y para afianzar tu liderazgo entre la gente de tu compañía a esa persona que tú sabes que está un poco perdida o esa compañía de tu amigo de tu amiga de tu socio o tal vez la tuya misma mira aquí está la solución el método ccl un método infalible que estoy leyendo por segunda vez carlos castillo a la venta de amazon